¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas de pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para de ésta poner un criterio verdad sin que haya contradicciones entre ellos. La historia de la lógica La evolución de la lógica está muy ligada a la evolución intelectual del ser humano, ya que como ciencia del razonamiento, su historia representa la historia misma del hombre. La lógica surge desde el primer momento en el que el hombre, al enfrentar a la naturaleza, infiere, deduce y razona con el ánimo de entenderla y aprovecharla para su supervivencia. Ésta es producto de cuatro líneas de pensamiento, la lógica aristotélica, los aportes de negario estoicos y el estudio de una posibilidad de un lenguaje único, completo y exacto para razonar. Antecentes la explicación y la consecuencia lógica Aristóteles es considerado como el fundador de la lógica allá por el siglo IV a.C. Aristóteles definió la lógica es la ciencia que estudia los razonamientos correctos. Para Aristóteles existía un tipo de razonamiento especialmente útil para las ciencias. El silogismo Un silogismo es razonamiento de tipo deductivo que consta de dos permisos y una conclusión. Cualquier ciencia, la física por ejemplo, debe construirse con razonamientos correctos, de ahí que se le considere como una ciencia formal, pues no se interesa por el contenido de los razonamientos sino por su forma. En la lógica destacaron autores como Rusell y Freud, ya que fueron los creadores del lenguaje simbólico y dieron lugar a la lógica moderna. Todo esto hace un propósito de carácter más general, el estudio de las formas válidas de demostración o interferencia, es decir, la manera en que se... Son demostradas a partir de otras previas, sea de forma inductiva o deductiva para llevar a cabo, este estudio en la lógica se constituye como un cálculo sistema formal accionmático, se trata simplemente del lenguaje artificial constituido por signos y reglas que permiten calcular, es decir, demostrar ciertas verdades a partir de otras ya establecidas, a través de una serie de pasos la que llamaremos operaciones del cálculo. ¿Qué se entiende por implicación lógica? Implicación lógica. La implicación lógica es la relación que conecta un conjunto de proposiciones llamadas premisas, con aquellas que son consecuencias de ellas, llamadas conclusiones. Se trata de uno de los conceptos más fundamentales de la lógica, sin embargo, no todas las concepciones sobre dicha relación son iguales. Pongamos un ejemplo. ¿Cuáles son las razones que tiene María para creer que no hay queso en su heladera? Bueno, María abre la heladera y no ve nada de queso. Podríamos expresar su razonamiento como una serie en la que cada término es una premisa o una conclusión. Ejemplo 1. Si hay queso en la heladera, se observará queso al abrir la heladera. Premisa 1. No se observa queso al abrir la heladera. Premisa 2. No hay queso en la heladera. Tabla de verdad de la implicación. Método que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. A continuación se explicará la simbolización de nuestro ejemplo, para demostrar una consecuencia lógica. Se observa que si hay queso en la heladera, entonces al abrir la puerta, observo que hay queso. Esta es la primera premisa que es una condicional. Sus valores de verdad son verdadero, falso, verdadero, verdadero. Tomando en cuenta que los valores de la P son verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Desde aquí los valores de verdad de la condicional son estos, que están en color azul. Luego estamos dando una segunda premisa. Por eso los valores de verdad de Q se van a poner al contrario. Verdadero se pone falso y falso se pone verdadero. Verdadero se pone falso y falso se pone verdadero. Entonces, mi premisa 1 con mi premisa 2. Tendremos que revisar qué valores de verdad tiene. Al unirlas tenemos que usar una I o una Y, una conjugación, en el cual con una falsa todo va a ser falso. Verdadero con falso es igual a falso, falso con verdadero es igual a falso, verdadero con falso es igual a falso y verdadero con verdadero es igual a verdadero. Con un falso que haya, todo es falso, pero aquí no sucedió eso. Conclusión La lógica tiene por objetivo determinar si un razonamiento adictivo es válido y correcto o no lo es. También nos permite conocer las leyes y reglas y procedimientos de nuestro pensamiento o cuáles tienen un carácter fijo y adjetivo con ayuda de las premisas y los datos brindados. Bueno compañeros, esperamos que les haya gustado nuestro video de lógica y que lo hayan disfrutado, hayan introducido nuestras premisas, nuestros ejemplos y nuestra historia. Gracias por ver. Gracias por ver, adiós. Gracias por ver, adiós.